Saludos, titulamos este vídeo Artefactos Arcaicos, Indicios, Verdad, E, Reflexión Simple, Profunda, 7. Con la letra E estamos expresando que este es un vídeo especulativo. Entonces vamos a exponer la tesis de que determinados artefactos, y aquí en este vídeo solamente vamos a tomar a dos, porque también dice un refrán que como muestra, como muestra basta un botón. Pues por eso nosotros simplemente con dos artefactos pequeños pero muy significativos vamos a exponer los siguientes puntos. Punto 1. Que existía comunicación, influencia global en un pasado arcaico, en un pasado remoto ya existía una comunicación en puntos tan distantes como puede ser la zona de China-Mongolia y la zona de, dijéramos, de la cultura olmeca en América, en Centroamérica. También vamos a exponer la tesis de que existía una tecnología superior, porque para realizar estos artefactos, aún siendo pequeños precisamente, incluso precisamente por ser pequeños, pues necesitan una mayor sofisticación para poder realizarlos. También punto 3. Que vamos a mostrar la tesis de que existía en esta antigüedad y en estas culturas, las más antiguas conocidas, de las que tenemos conocimiento, pues existía un conocimiento de la geometría sagrada. Y punto 4. Que precisamente este conocimiento de la geometría sagrada, pues nos está diciendo que existía también, paralelamente, simultáneamente, pues un conocimiento del cosmos, de la auténtica forma y función del cosmos. Que sería, en síntesis, pues la forma toroidal, sería el toroide universal, que nosotros también estamos cuestionando el espacio y la forma incluso que se nos da al planeta, que se nos dice que habitamos. Lo estamos cuestionando en otros vídeos, pues nosotros decimos, precisamente, estos artefactos y solamente cogemos dos. Hay, si no, cientos, miles de estos artefactos que pueden dar testimonio de estas tesis que estamos exponiendo. Pues, precisamente eso es lo que hacemos o intentamos nosotros mostrar en este vídeo. Entonces, vemos el título, vemos el título de este vídeo y el esquema fundamental y en la parte inferior estamos viendo, precisamente, estos dos artefactos que a veces son calificados como cuentas, como cuentas de collar. Sí, no obstante, nosotros lo que decimos, que aparte de poder ser cuentas, pues, sobre todo, están realizados para, precisamente, dar esta información de este conocimiento, de este conocimiento superior. Entonces, aquí vemos, y ya decimos, que el artefacto de la izquierda es un artefacto de la civilización o cultura olmeca, la más antigua o la madre de las culturas de América. Y a la derecha estamos viendo un artefacto honsan. Esta cultura honsan, nosotros llevamos años investigándola y no deja de sorprendernos. Entonces, nosotros decimos aquí que creemos que en el pasado remoto existía una comunicación global, existía también una tecnología superior, existía un conocimiento de la geometría sagrada y un conocimiento de la verdadera forma toroidal del cosmos. Y estos artefactos, pues, son, precisamente, testigos o son prueba de lo que nosotros estamos intentando compartir. Entonces, ya, para concretar más sobre estos artefactos, decimos que a la izquierda pueden ir viendo, precisamente, la perfección, el pulimento y la dificultad de realización de estos artefactos, la dificultad de perforación en estos materiales, como son el jade durísimo y que se necesitaría, evidentemente, pues, tecnología para realizarlos. Entonces, esta cultura del artefacto de la izquierda, el artefacto olmeca de la izquierda, pues, esta cultura está calificada del 1500 antes de Cristo. Nosotros le ponemos una interrogación porque nosotros pensamos que, precisamente, son mucho más antiguos. Y este artefacto de la izquierda, pues, está, está, precisamente, en el Museo Antropológico de México, en el Museo Nacional Antropológico de México. Y la foto se debe al canal VLA-D9VT, que está realizando una gran, una gran labor exponiendo muchos de estos artefactos y de esta arqueología silenciada. Porque nosotros sabemos que, precisamente, muchos de estos artefactos ya tenemos experiencia de que van silenciando o van desapareciendo. Van desapareciendo de un modo extraño. Para nosotros no es extraño, evidentemente, pero van desapareciendo. Y, entonces, tenemos que aprovechar estas oportunidades y estas imágenes porque sabemos que, con el tiempo, lo que suele romper la línea, la línea expositiva oficial, pues, suele ir, suele ir casualmente, pues, desapareciendo. Y, entonces, y a la derecha tenemos, precisamente, el artefacto de la cultura Honsan, que está situada, se suele, se le suele dar la ubicación de Mongolia y China. Y, está calificada por la arqueología oficial, lo mismo que hemos dicho, en 1500 a.C. para la Olmeca, pues, la fecha más antigua que le dan es sobre el 4700 a.C. Pero nosotros ponemos dos interrogaciones porque nuestra investigación, y no la nuestra, sino la de otros más prestigiosos y, dijéramos, más eruditos y más en contacto directo con esta cultura, pues, la remontan a muchísima más antigüedad. Entonces, esto son objetos observables y manipulables y empíricos. Y son testimonio, precisamente, lo que nosotros queremos decir de una verdad que está, dijéramos, o desconocida o silenciada. Y, entonces, nosotros decimos aquí que, precisamente, nos vamos a centrar en el artefacto de la cultura Honsan, que tiene unos 6 centímetros. Por tanto, no consideramos que con 6 centímetros sea una cuenta, una cuenta de collar, porque sería, precisamente, llevar esas cuentas sería, en cierto modo, engorroso. Aunque una de ellas, sí puede, evidentemente, pues, colgarse. Colgarse, pero lo principal es la representación y lo que significa. Entonces, nosotros decimos, ya que esto estamos viendo a la izquierda, precisamente, en vertical, precisamente, este artefacto y a la derecha, pues, estamos viendo que en su centro, pues, existe una perforación que está estableciendo un espacio vacío, un espacio hueco. Y esto es coherente con toda nuestra investigación y toda nuestra, dijéramos así, difusión de que en todo el universo existen tres ejes y que uno de ellos es invisible, pues, aquí está de la manera más expresiva y más real de expresarlo. Es decir, ese eje es invisible, por eso es el centro, el centro que está hueco, ese es el eje central. Y en la parte superior, pues, sería uno de los polos del artefacto. La parte superior, polo norte, y la parte inferior, pues, sería polo sur. Entonces, tiene seis centímetros. Y si estamos viendo, nosotros lo hemos contado y tiene nueve líneas helicoidales, es decir, nueve líneas curvas y helicoidales, quiere decir que establecen un movimiento rotatorio y también de traslación y se va formando esa configuración, que es la configuración de las líneas de fuerza del toroide universal. Es decir, nosotros también estamos compartiendo que el universo, pues, funciona a modo de un toroide que emite la vibración, que es lo que se puede denominar el latido del universo y lo emite mediante estas líneas que estamos viendo aquí, que están en el número de nueve líneas helicoidales y de un centro hueco. Entonces, esto es de lo más significativo y también es muy significativo que precisamente sabemos y nosotros estamos compartiendo que el cosmos, el auténtico cosmos que nosotros denominamos como cosmos cóncavo-convexo, pues, su, dijéramos, su sostén, pues, es el éter, el éter pus, y el éter pus, una de sus manifestaciones o denominaciones es también el electromagnetismo, el electromagnetismo, son fuerzas electromagnéticas que sostienen nuestra realidad y precisamente se da que muchos de estos artefactos, como el que tenemos aquí presente, pues, precisamente, se proyecta en ellos magnetismo. Así, por ejemplo, estamos viendo que le ponemos unos imanes y el imán, pues, queda adherido. Entonces, lo vemos a la izquierda, vertical, y a la derecha lo estamos viendo en otra toma. Es decir, esos imanes, en cualquiera de sus partes, pues, quedan adheridos. Entonces, esto también es coherente, coherente precisamente con las fuerzas del universo, que son electromagnéticas. Entonces, la geometría sagrada también lo hemos dicho como una de las tesis que nos hacen saber precisamente estos artefactos. Entonces, lo que estamos expresando es que la geometría sagrada, pues, está presente y está manifestada. Por eso, nos están diciendo que ellos conocen todas estas culturas antiguas, pues, conocían todo lo que era la geometría sagrada, que se proyecta en una matemática de tipo vorticial. Así, por ejemplo, contamos, si contamos las líneas helicoidales, pues, son nueve líneas helicoidales. Y nosotros ya, en matemáticas vorticiales, hemos estado exponiendo que el nueve, precisamente, es el que se representa en matemáticas vorticial, se representa como el eje central, el que no participa. Entonces, ese nueve, pues, precisamente, pues, aquí nos lo están expresando al tener nueve líneas helicoidales, el artefacto Honsa, y esto también es semejante a tres más tres más tres, que forman el nueve, y tres más tres forman el seis. Luego, los tres números vorticiales, que son el nueve, el tres y el seis, pues, están, están, precisamente, de un modo implícito, establecidos en este artefacto Honsa. Y si vemos, precisamente, el movimiento de esas líneas helicoidales, pues, estamos viendo a la derecha, que es el movimiento que se refleja a la derecha del toroide, visto desde, desde fuera, visto desde el exterior. Precisamente, te van dibujando esas líneas helicoidales. Y la imagen central, pues, nos está remitiendo a cuál sería la visión si pudiésemos introducirnos dentro de ese toroide. Pues, esa sería la visión que obtendríamos dentro de una de las partes del toroide. Y, precisamente, vemos que, evidentemente, pues, reflejan el mismo esquema, las mismas líneas centrales. Pero, tenemos que decir que, precisamente, nunca podríamos entrar a la parte interior, a la parte total interior, porque desde ahí es donde se emite la fuerza, la fuerza invisible del éter. Y eso es lo que te está reflejando, también, este artefacto Honsa, precisamente, con el hueco, el hueco central. El hueco central, que es desde donde se emite la fuerza de la manifestación del éter, que también nosotros le decimos, las manos invisibles de la fuente origen. Entonces, es la expresión del toroide universal. Lo estamos viendo aquí, a la izquierda, y en la parte central, el artefacto, y en la otra parte, más a la derecha, pues, estamos viendo también, también queremos exponer que esta misma cultura y otras muchas, pues, te reflejan eso mismo, pero también, dijéramos, más bien, en un plano, o sea, más extendiéndolo. Y, entonces, se forma un disco como el que estamos viendo a la derecha, pues, ese disco, en jade, de unos veintitantos centímetros, pues, ese disco también es electromagnético y refleja, refleja, dijéramos así, significativamente el mismo esquema de la bobina, de la bobina vorticial de Marco Rodin, lo está reflejando. Entonces, nosotros lo traemos aquí a colación, precisamente, para exponer que también, de esa manera, de esa exposición, de expresar el toroide universal, pues, también se respeta, y se pone en el punto central el vacío, porque estamos viendo también que en la parte interior del disco, pues, existe el vacío, el mismo vacío que expresa el artefacto central de la misma cultura. Y, entonces, estos son las líneas que representan el movimiento helicoidal alrededor de un centro hueco, o ese centro hueco es desde donde se manifiesta todo el poder que crea esta manifestación. Y, en la cultura Honsa, y también lo hemos visto anteriormente en el artefacto Olmeca, pues, simbolizaría todos los artefactos, pues, la forma del toroide universal. Entonces, para nosotros, estos artefactos nos dicen mucho. Entonces, terminamos aquí, haciendo una síntesis de lo primero que nosotros expusimos. Dijimos que estos artefactos, y como muestra simplemente estos dos artefactos, aunque hay cientos y miles de ellos que te dan mayor completa información, pues, nos muestran que existía comunicación o una influencia global. Estamos viendo que tiene que existir esa influencia. Coinciden precisamente en todo el esquema. Que también existía una tecnología superior. Para realizarlo, simplemente, se tiene que tener una tecnología. Una tecnología que, en distintos campos y en distintos otros tipos de artefactos, pues, la calificamos como superior. Y también muestran un conocimiento de la geometría sagrada. Y este conocimiento de la geometría sagrada se proyecta, simultáneamente, en el conocimiento del cosmos. La verdadera forma y la verdadera función del cosmos. Que nosotros decimos que es un cosmos y una tierra cóncava convexa. Que es el modelo del toroide universal. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.